La naturaleza fue generosa con Nuki y hoy sus habitantes celebran con entusiasmo otra cita cumplida por las ballenas forobadas, evento que le ha dado reconocimiento internacional a esta población, de mayoría afrocolombiana, que ha emprendido una tarea de preservación y promoción de su territorio. Las ballenas yubertas o jorobadas vienen del sur buscando aguas más cálidas. Durante ese recorrido pasan por Nuki. En Nuki tenemos el Parque Nacional Natural de la Ancena de Utría, también llamada la Zarracuna de las Ballenas, y le invitamos a que vengan y conozcan. Justamente lo que está haciendo el Ministerio de la TIC, de la mano del Ministerio de Comercio, Nuki y Turismo, es llegar a estas regiones a traer opciones de negocio, opciones de negocio turístico, opciones de paz y opciones de comunicación digital, como las que están adelantando con el kiosco digital en Nuki. A través del kiosco digital aprendí a comunicarme a muy buen tiempo con mis clientes, abrir nuevos clientes y dar a conocer mi empresa. El principal beneficio que he obtenido a partir de la llegada del kiosco Vive Digital aquí a Nuki, ha sido que he podido dar a conocer al mundo, a través del internet, todas las bondades que tiene Tercu. El kiosco Vive Digital, tanto del área urbana de Nuki, como de los corregimientos que ya hay unos instalados, es la casa de todos para todos. Vengan y conozcan el parque y las ballenas que por aquí pasan.